Información en vivo desde la Contraloría y en estos momentos el Contralor General de la República, Nielson Schatz, ha revelado que Provías Nacional se encuentra liderando el ranking de índice de la corrupción en conducta funcional en entidades nacionales. Le sigue a Provías Nacional el Ministerio de Salud y el tercer lugar lo ocupa la Policía Nacional. Escuchemos qué es lo que ha dicho el Contralor General de la República. La corrupción, ¿no? Sí, pero eso muchas veces es un floro discursivo nomás. La corrupción es un concepto tan complejo que nunca se puede materializar concretamente de manera perfecta. ¿Cómo luchas contra la corrupción? Bueno, esto te da una gran ayuda. Te permite crear un programa de trabajo para la mejora de la integridad institucional. Si ya sabes que te van a medir y la correlación que hay entre problemas de corrupción e inconducta funcional con esos 18 indicadores que son objetivos, entonces, haz lo necesario para arreglarlo, pues. O sea, si ya el indicador te está diciendo que una proporción exageradamente alta de las contrataciones que hace tu entidad, ¿no? son de menos de 8 IT, o sea, no tienen competencia, no tienen transparencia, no tienen pluralidad. Porque esa es la verdad. ¿Por qué nos vamos a engañar? Todos aquí sabemos de que las contrataciones de menos de 8 IT son a dedo. Bien, Karina, son las declaraciones del Contralor General de la República, Nelson Schack. Repetimos nuevamente, Provías Nacional lidera el ranking de entidades nacionales más corruptas, seguidas por el Ministerio de Salud, y en tercer lugar lo ocupa la Policía Nacional del Perú. Hay que recordar también que la Defensoría del Pueblo había presentado un comunicado en el que instaba la Contraloría General de la República a intervenir ante las denuncias contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional. Esto es parte de los avances que viene dando en estos momentos el Contralor en esta presentación de resultados del Mega Operativo del Control al Gobierno Nacional. Otro punto importante a recordar, Karina, es que el Contralor General de la República se ha mostrado bastante molesto debido a la ejecución del presupuesto que viene realizando el Ejecutivo en medidas previsorias ante el fenómeno del Niño. Ha indicado que únicamente el Ejecutivo ha invertido hasta el momento el 5.6% del marco presupuestal que se le ha otorgado para ejecutar estas medidas previsorias ante los próximos fenómenos naturales. Ejecutivo en Lima 95.5, la voz que integra el turismo.